Una chica tímida del rumbo Bueno, por tus dedos. ¡Súbrico! ¡Eva! ¡Está gritado! ¡Por aquí entra el baño! ¡Por aquí entra el baño! ¡Por aquí entra el baño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te junte si te vio lo que junte Con mi vida o con mi pobre corazón Con el fuego de tus gritos todos me robó Alumbraron el camino de otro amor Y cuando alguien te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas comandradas de Navidad Sin el beso de tu mamá ¡Muy bien! Como que mi sabores sean es mío que me hiciste Como puto conformarme sin poder reconocen Sin más No hace mal este cariño otra voz sincero Como conseguir a hacer don tres hombres nunca más Como que mis sabores y déjate de querer No hay culpado que la gente de eso no se esperará No hay culpado que sin que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie se hizo a mí sufrir Amor, amor A ver de mis amores, que trata mía, corazón, no te has ido No hay culpado que sin que digo lo que fuiste Tu secreto con mi pobre corazón Con el fuego de tus rindos, ojos de ellos Arrumplaron el camino de otro lado Y pensaste que te aderrata tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí No hay culpado que la gente de eso no se esperará No hay culpado que la gente de eso no se esperará No hay culpado que sin que un hombre cambió mi suerte Me burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Amor, amor, amor Amor Y con la gente de eso no se senté ¿Dónde ska la gente de más pared de eso? Que bonito, que bonito ¡Asa tu chullas en ese grado! Con ese sentimiento de siempre Tú dices cuánto lo hago El amor es un amor es mi amor de mi vida Dejaste de quererse Ay cuidado que la gente de todo me esperará Si es que un monstruo de cambio ni suerte Se borrará ante mí Que nadie sepa mi sufrir Amor, amor Amor, amor, amor Amor Rigo en la mano